Hey, compadre, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿eh? Me gusta verte aquí. ¿Qué me interesa ayer? Bebé, esposito. Cuéntame, tu última película, ¿cuál ha sido? Los Desgarrados de la Frontera. ¿De qué se trata? Se trata de los hondureños que suben al tren que se llama La Bestia, con los setrano y podas, y muy fuerte, y cuando se suben, pues se desgarran. ¡Ah! ¡A los desgarrados de la frontera! ¡Claro, muy bueno!